El césped o pasto es quizá la especie vegetal que más presencia tiene en los jardines. Esto se debe a que logran crecer fácilmente sin importar las condiciones ambientales. Sin embargo, existen muchas otras alternativas más interesantes que una simple hierba de color verde. Se trata de las plantas tapizantes y son una excelente opción para colonizar áreas de un terreno. Es por eso que, si buscas cómo cubrir un espacio del jardín y no lo querés hacer simplemente con el césped, hoy hemos preparado una lista en donde vas a conocer algunas variedades de plantas florales que son una muy buena alternativa para esta tarea. Espero que te guste. Damos inicio con una especie que la vas a poder encontrar con diversos nombres, tales como Asperilla de los Bosques o Asperula ororosa, siendo una planta perenne que destaca por su fragancia y belleza. Esta crece en zonas boscosas y sombreadas de muchas partes del mundo, tales como Europa, Asia, Setemprional y Norte de África. Su crecimiento le permite crear una densa alfombra vegetal, alcanzando una altura de hasta 20 centímetros y varios metros de largo. Cuenta con hojas lanceoladas que se agrupan en verticilos de entre 4 y 8 hojas, además de presentar una pigmentación verde brillante. En lo que respecta a su floración, son pequeñas y tubulares, con un tono blanco crema y dispuestas en corimbos terminales. Esta semana una fragancia muy agradable, perfumando el lugar en donde se encuentre. A todo esto se le suma que produce un fruto de tamaño reducido y recubierto por pequeños garfios grisáceos. Estos se enganchan en el pelo de los animales y le permite diseminar las semillas con una mayor facilidad. Continuamos con una variedad tapizante que presenta una floración muy llamativa. Se trata del pico de paloma y es un arbusto o subarbusto siempre verde de porte rastrero que puede alcanzar hasta los 30 centímetros de altura. Sus hojas son pequeñas y lineares, divididas en 3 o 5 foliosos delgados. Estos se encuentran cubiertas por una densa pilosidad blanquecina que le brinda un aspecto plateado, de allí que también se la conozca como hierba de plata. En lo que respecta a sus flores, surgen grupos de entre 2 y 6 en el ápice de los tallos. La estructura de sus pétalos es muy curiosa, ya que aparentan ser el pico de algún ave. A esto se le suma que poseen tonos como el amarillo, naranja o rojo brillante. No solo te va a permitir colocarla decorando el jardín, sino que además queda muy bien macetas en altura, ya que sus tallos van a caer y crearán una interesante cascada floral. Al ser endémica de las Islas Canarias, posee una buena resistencia a la sequía y a las altas temperaturas, por lo que es ideal para jardines de aquí más cálidos. Si te interesan los tonos amarillos, entonces la vulgarmente llamada rodilla dorada o estrellada dorada va a ser de tu interés. Su origen se sitúa en los bosques abiertos, praderas y zonas soleadas del este de los Estados Unidos. Es una planta perenne de bajo mantenimiento que es muy apreciada por su follaje decorativo y flores. Tiene la capacidad de alcanzar una altura de entre 15 y 30 centímetros, extendiéndose hasta casi un metro de largo gracias a su porte rastrero. Forma matas densas con hojas que cuentan con una textura rugosa y unos pequeños vellos a su alrededor. Estas son lobuladas y levemente dentadas, siendo de un tono verde oscuro. Sus doradas y amarillas flores surgen de manera solitaria o en pequeñas agrupaciones. Es desde la primavera hasta el otoño a las estaciones del año donde la vas a probar a apreciar. Debes saber que es una hierba que prospera bien a sombra parcial y requiere de un suelo siempre húmedo y bien drenado. Hay que sumarle que se propaga fácilmente por medio de esquejes de raíz. Por el lado de las especies con flores de tono fríos, te podemos comentar sobre la campanilla rastrera o campanilla de estrella, una variedad originaria de los Alpes dináricos, lo que sería la antigua Yugoslavia. Es capaz de crear una vistosa alfombra vegetal o densa mata de baja estatura, proporcionando una cobertura uniforme sobre el suelo. Las verdes hojas son pequeñas, ovaladas y ligeramente dentadas, estando presentes durante todo el año en la planta. Es muy apreciada la naturaleza por sus bellas flores de tono azul lavanda o lila, aunque también las hay de colores más claros, al punto de ser simplemente blancas. Estas surgen intermitentemente desde mediados de la primavera hasta principio del otoño. Si bien logran desarrollarse a pleno sol, lo mejor es ubicarlas a semisombra si es un lugar muy caluroso. Prefiere una humedad constante y con buen drenaje. Debes saber que son ideales para jardines rocosos, ya que las vas a poder plantar entre adoquines o grietas de los muros de roca. En el puesto 5 nos encontramos con una hierba que es capaz de cubrir de blanco todo el jardín. De hecho, lleva el nombre de nieve de verano o canastilla de plata. Se caracteriza por presentar unas llamativas hojas y tallos platinados gracias a que se encuentran cubiertas por una densa vellosidad en la superficie. Esto va a hacer que contraste con el resto de las especies vegetales. Tiene la habilidad de florecer de manera abundante durante los meses de la primavera y el verano, produciendo una gran cantidad de flores con una forma de estrella, contando a su vez con un pigmento blanco en los pétalos. Incluso logra tapar todo el follaje con un manto blanquecino, lo que da la sensación de que esté cubierta por una capa de nieve. Hay que sumarle que es nativa a las regiones alpinas de Europa, por lo que es capaz de hacerle frente a la sequía, el frío y condiciones ambientales adversas. Es más, al poseer un rápido crecimiento y ser de fácil propagación, te va a permitir cubrir grandes áreas en poco tiempo. Si te viene gustando este contenido, nos podés ayudar dando me gusta, suscribiéndote y activando la campanita para saber cuándo subimos un nuevo e interesante video. Volvemos con los tonos amarillos para hablar sobre la hierba del dinero o hierba de San Juan. Es una planta vigorosa y postrada que pertenece a la familia de las primuláceas. Sus tallos le permiten crecer hasta alcanzar unos pocos centímetros de altura, aunque se extiende de una manera muy considerable a lo ancho. Produce hojas redondeadas y dispuestas en pares opuestos, con un aspecto similar a pequeñas monedas. Sus flores blotan de forma solitaria o en pequeños grupos, siendo el verano la época en donde vas a poder apreciar. Cuenta con 5 pétalos dorados que van a crear una copa de 2 centímetros de diámetro. Es gracias a tales cualidades que no solo te va a permitir cubrir un área del jardín, ya que también se adapta muy bien a los recipientes o macetas. Estas pueden estar ubicadas de manera colgante o dejando que sus tallos caigan sobre alguna superficie. Es importante mencionar que en algunas partes del mundo es considerada una especie invasora, ya que se propaga en forma agresiva si las condiciones son favorables. Si buscas con un espacio vacío en el fondo de tu hogar, una hierba de tonos azulados, entonces la enredadera de estrella azul o isótomo del pantano va a ser de tu agrado. Es una pequeña planta herbácea y rastrera nativa de Australia y Nueva Zelanda. Su crecimiento es bajo y presenta hojas de color verde intenso. La lámina de la hoja es oblonga, elíptica o lineal, con una longitud que no supera los 12 milímetros de largo. Es desde la primavera cuando se van a comenzar a notar como poco a poco la planta comienza a llenarse de flores con pétalos de un pigmento azul violeta y con una forma estrellada. Esta puede estar presente hasta los meses otoñales. Es una especie muy resistente a las condiciones adversas, soportando la sequía y el calor. Además, se adapta a una amplia variedad de suelos y niveles de iluminación. Suele utilizarse en rocallas, bordes de caminos o hasta en el interior. Una buena idea es permitir que crezca en medio de las rocas, ya que genera una vistosa y bonita cobertura vegetal. Otra especie que cuenta con tonos fríos en sus flores es la campanilla azul o enredadera azul. Su origen se sitúa en Italia y África septentrional, en donde crece especialmente sobre las rocas calcáreas soleadas a lo largo de las costas. Desarrolla tallos delgados y postrados que tienden a transformarse en leñosos con el paso de los años. Sus hojas son pequeñas, ovaladas y levemente dentadas. Son de un matiz verde oscuro, con una leve vellosidad en su superficie. Como muchas de las anteriormente nombradas, los pétalos de las flores hacen que su estructura sea en forma de campana. Estas son de un tono azulado o morado, aunque hay variedades con un pigmento más claro o directamente blanco. De hecho, sin importar el color que presenten, su centro siempre va a ser amarillo. Debido a sus características, se vuelve una especie perfecta para crear manchas de color en jardines de roca, ubicados en áreas soleadas y cálidas. Es más, su versatilidad le permite desarrollarse tanto sobre el suelo como en algún contenedor. Avanzamos y nos encontramos con la fresa estéril o fresa de oro, siendo muy apreciada por su capacidad para formar densas alfombras en los jardines. Suele crecer pocos 15 centímetros de alto y crea una especie de alfombra vegetal natural, gracias a los rizomas y estolones. Se logra observar hojas compuestas por tres foliolos y dispuestas en forma de rosetas. Estas son brillantes, ligeramente coreáceas y perenes en los climas donde el invierno no es tan crudo. Las vistosas flores son pequeñas pero abundantes, surgiendo de manera solitaria y a finales de la primavera e inicio del verano. Cuentan con cinco pétalos de un tono amarillento que van a generar un bonito contraste frente a las hojas. Su origen se sitúa en el este de Europa y Asia Central, por lo que cuenta con una gran tolerancia a la sombra y una gran resistencia, además de que su mantenimiento es relativamente bajo. Se la suele utilizar para cubrir grandes áreas, como taludes o pendientes. Es una buena opción para delimitar caminos o para crear macizos de flores. Por último, nos encontramos con una hierba que posee un uso tanto ornamental como culinario. Nos referimos al serpol, hierba luna o tomillo silvestre. Es nativo del centro y norte de Europa, adaptándose muy bien a los suelos áridos, secos y pedregosos. Se trata de un subarbusto bajo y postrado que da lugar a densas matas de tallos leñosos, capaces de medir unos 25 centímetros de altura. Sus hojas son ovaladas y con una textura levemente pubescente. Estas emanan un aroma característico al ser flotadas. Aromáticas también son sus flores, siendo de un tono lila, rosa-violeta y a veces blancas. Surgen durante la primavera y el verano, agrupándose en tupidas espigas en el extremo de los tallos. Debes saber que son comestibles y su uso es en forma de infusiones o como tonificante natural, al igual que para condimentar alimentos cocidos o asados. Cuenta con propiedades antisépticas y antipiréticas, ayudando con los problemas digestivos. Asimismo, es buena para mitigar la tos y para despejar las vías respiratorias. Es así como hallamos una planta que no solo va a contar con un uso ornamental. Ahora nos interesaría saber tu opinión sobre este tema. ¿Conocías muchas de estas especies vegetales? ¿Cuál de ellas te gustaría tener? Te leemos en la sección de comentarios de este video. Por mi parte, me despido. Hasta la próxima semana.